En lo que fue calificado como una argucia jurídica por parte de la defensa del alcalde Antonio Villalobos, el juez Isidoro Edi Sandoval difirió para el próximo 27 de noviembre la audiencia de formulación de imputación contra el presidente municipal y el subsecretario de protección civil Gonzalo Barquín Granados, luego de que la Fiscalía Anticorrupción no integró a tiempo la carpeta de investigación. Y es que tal y como la jornada Morelos lo dio a conocer, el alcalde se presentó justo al filo de las 7.15 de la mañana en la sede de los juzgados de Atlacholoaya, donde fue citado a comparecer junto con el subsecretario de protección civil. De traje gris y con lentes de sol, el alcalde entró minutos antes de que arribaran al lugar los trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Cuernavaca, quienes con pancartas en mano y gritos de protesta acusaron a Villalobos Adán de dejar sin sustento económico a más de 350 familias. Ratero, ratero, fue la voz generalizada de los despedidos, quienes a través de Cristina Flores Luna Gómez exigieron cárcel para el alcalde tras denunciar una serie de actos irregulares que ha cometido en su administración. Al no haber integrado y entregado a tiempo la carpeta de investigación, el juez determinó diferir la audiencia de formulación de imputación para el próximo 27 a las 12 del día, dejando en claro que si ambos funcionarios no se presentan, se estaría liberando una orden de aprehensión en su contra. Cabe destacar que el alcalde tuvo que salir por la puerta trasera del juzgado, donde los despedidos lo increparon y golpearon su camioneta para demandar justicia. Al cierre de la jornada, Mónica González.